este taller es sobre la sobre animación vamos a ver los principios de la animación en esta clase les voy a enseñar sobre un programa básico para animar y la clase pasada fue como la introducción y expliqué como por encima sobre sobre los tipos de animación que hay antes de comenzar me gustaría que se presentaran así rápidamente ya que veo que hay algunos de sexto otros de otros grados que pues no habían entrado la clase pasada entonces para conocernos mejor yo creo que estaría bien sí entonces los que se quieren los que se quieran presentar pueden levantar la mano y pues pueden hablar ok maria alejandra de sexto digo alejandra maría perdón pues puedes hablar vale muy bien eh juan arana de sexto e puedes hablar hola mi nombre es juan andrés arana gutiérrez soy de sexto e tengo 11 años y pues estoy en este taller de animación porque me gusta mucho a ese tema vale me alegra bastante la verdad de hecho yo yo empecé a hacer animaciones a los 12 años así que creo que se hacen una muy buena edad para para comenzar a a entrar a eso de la animación entonces bueno me parece muy bien eh juliana morales puedes hablar no gracias ah ok es que como tenía la mano levanta bueno entonces eh quien más se quiere presentar antes de comenzar a explicar bueno ya saben pues pueden decirme eh que les gustaría ver eh de dónde de dónde son todo eso y luego sí pues puedo empezar a explicarles bien y eso entonces eh alguno más se se quiere presentar acá bueno como recordatorio de ah bueno eh alejandra maría es de cartagena ah eh yo no les he no les he dicho bueno yo soy de bucaramanga eh santander bueno soy de piedecuesta pero antes vivía en bucaramanga ay tengo 17 años eh sí bueno creo que eso es eh básicamente sobre mí ah bueno otra cosa yo animo hago animaciones desde los 12 años eh tengo un canal de youtube en el que subo pues mis animaciones que he venido haciendo ah pueden buscarme como crowwolf animator ahí les escribo el nombre para los que quieran ver mi mi canal bueno hago animaciones desde los 12 años en un programa llamado pivot animator y últimamente he estado animando en un programa llamado adobe animator y bueno en la clase de hoy eh les voy a explicar sobre pivot animator y que es el programa que he venido usando durante ya algunos años entonces tengo pues unos conocimientos sobre sobre ese programa entonces bueno voy a compartir pantalla y les explico mejor ah bueno y un recordatorio antes de antes de explicar eh eh tienen que recordar que eh las animaciones como les como había dicho la clase pasada pero creo que muchos no estuvieron eh la animación es básicamente una secuencia de imágenes una puesta tras otra a lo que nosotros los humanos lo percibimos como si fuera movimiento entonces cuando hablemos de fotogramas cada vez que yo diga fotograma se refiere a una imagen que un conjunto de fotogramas es decir muchas muchas imágenes organizadas de manera consecutiva van a verse como si se moviera el personaje como una animación y bueno dicho esto vamos a comenzar con 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 las diapositivas sobre con las diapositivas que hice mi compañero Juan Pablo sobre pivot animator bueno el nombre completo es pivot stick figure animator pero se puede abreviar como pivot o pivot animator entonces que es pivot animator pivot stick figure animator es un programa es una aplicación gratis de para windows que es básicamente un programa de animación muy básico la verdad eh es fácil de usar es fácil de aprender y es es centrado principalmente en la animación de segmentos es decir se animan lo que se conoce como hombres de palitos eh normalmente se usan figuras se usan figuras para para hacer los los movimientos eh se puede hacer todo en el programa y se puede descargar en internet eh muy fácilmente y ahorita les explico como como descargarlo bueno eh pivot animator ha tenido eh varias versiones fue lanzado desde el año 2004 ya ya tiene muchos años ese programa eh bueno eh ha tenido varias versiones en cada en cada versión se han mejorado algunos detalles se han añadido algunas funciones pero siempre ha sido bastante sencillo de usar y pues no va a ser difícil de aprender para ninguno de ustedes así que no se preocupen que este este programa es para para iniciar o sea si quieren empezar a animar y no tienen ni idea sobre algunos otros programas pueden usarlo pero como había dicho la clase pasada el programa que ustedes vayan a usar para hacer animaciones depende de los conocimientos que tengan y sobre la comodidad sobre como ustedes se sientan animando en en cada programa entonces si ustedes prefieren animar en en Krita o en Adobe Animate o en Flipaclip o en Pivot o en el programa que ustedes quieran eh es decisión de ustedes pero en esta clase les voy a explicar sobre Pivot Animator que es uno de los programas que yo manejo y en otra en otra situación les explicaré sobre Adobe Animate que es un programa que estoy aprendiendo yo desde este año bueno eh entonces a través de los años Pivot fue teniendo varias versiones cada una mejor que la anterior y y se fueron corrigiendo algunos detalles y añadiendo funciones eh bueno les explico esperen ok me voy a ir a a Google Chrome para explicarles cómo cómo descargar Pivot Animator eh bueno eh es es bastante sencillo la verdad simplemente tienen que escribir Pivot Animator le dan en en buscar y ahí los va a llevar eh en los resultados va a haber uno que es el primero el primero que dice Pivot Animator ustedes mira aquí con mi eh antivirus puedo ver que es una página segura libro de virus entonces entramos la página es Pivot Animator punto net es la página oficial de de Pivot Animator eh uy se me pasó algo eh el creador de Pivot Animator se llama Peter Bone que se me olvidé decirles él se llama Peter Bone él viene tiene un canal de YouTube también en el que ha mostrado los avances del programa con el tiempo y no sé si ustedes lo conocieron alguna vez pero existía una plataforma podría decirlo bueno algo llamado Google+, Google+, en el que Peter Bone tenía su grupo su grupo de Pivot en el que él subía animaciones y permitía a uno que subiera animaciones y bueno de hecho él una vez comentó una animación mía así que qué honor y bueno entonces aquí en la página de Pivot esto ustedes le van a descargar la versión más reciente le dan acá donde dice Donut que es descargar en inglés y ahí pues ahí se descargaría el archivo luego vendría el proceso de instalación que es bastante fácil si alguna vez han descargado alguna alguna aplicación algún programa para en el computador van a ver que es bastante sencillo le van a descargar le van a instalar y cuando se haya cuando lo estén instalando les va a dar la opción de seleccionar el idioma y ahí pues lo pueden lo pueden poner en español latino o en o en inglés o bueno en el idioma que ustedes hablen que seguramente será español y bueno una vez abierto el programa les va a salir esto de acá ah espera que no los estoy compartiendo ya se los comparto ahí ahí está entonces esto es lo que ustedes van a ver cuando ya tengan abierto pivot una pantalla con algunas funciones en la izquierda y un personaje en la mitad este es el personaje que les va a aparecer inicialmente esto una cosa recuerden que las preguntas las responderé al final de la clase voy a dar un espacio para que ustedes hagan sus preguntas así que lo que lo que me quieran preguntar lo que quieran saber sobre el programa o sobre mí o sobre bueno sobre el tema de la clase yo se los responderé en su momento ok entonces guarden las preguntas y no las olviden por si quieren resolver alguna duda bueno entonces pivot animator tiene varias funciones lo básico lo que tienen casi todos todos los programas por no decir todos es la función es esto que dice acá archivo esto lo tiene word lo tiene powerpoint así que se van a familiarizar bastante con esto en la parte de arriba en archivo si le dan archivo pueden crear un nuevo archivo es decir si han hecho alguna animación y luego quieren hacer una nueva pues aquí ya les dice como hacer una nueva animación hacer un abrir una nueva animación un nuevo proyecto si ustedes ya tienen alguna animación hecha si ustedes ya tienen alguna animación hecha y quieren abrirla pues aquí súper fácil les va a decir les va a dar una opción de abrir animación entonces les voy a dar un ejemplo le doy acá en abrir animación y aquí tengo varios archivos que puedo abrir si abrir entonces le doy digamos a este le doy acá y aquí está mi animación que yo había guardado antes y así entonces bueno esa es una función ahora les voy a explicar otra que sería guardar animación si ustedes ya tienen una animación tienen una animación hecha y la quieren guardar pues acá le dan en guardar para que no se les pierda lo que hayan hecho si tiene una animación y no la han guardado en ningún lugar le dan en guardar como y ahí ustedes pueden seleccionar el espacio en el que la quieran en el que la quieran guardar bueno antes de irme con las demás funciones que ven acá en lo de archivo voy a explicarles lo más lo más básico o sea les voy a explicar desde lo más básico hasta lo más complejo ¿sí? bueno entonces ¿cómo cómo se hace una animación? lo más esto ya saben que como una animación es un conjunto de imágenes una tras otra pues vamos a tener que crear imágenes entonces aquí en esta cosa que ven aquí que dice añadir cuadro o añadir fotograma o añadir frame como lo tengan en su idioma nosotros le damos acá y ahí ven que en la parte de arriba aparece una imagen del personaje le damos añadir cuadro de nuevo y ya son dos entonces aquí van apareciendo las imágenes de la animación otra manera más fácil de hacerlo es escuchando la barra espaciadora le damos espacio y se añaden solo los fotogramas entonces no vamos a tener que ir hasta añadir cuadros sino que simplemente le damos espacio y ya diseñar los fotogramas bueno ustedes pueden ver que el personaje nuestro personaje que nos dan inicialmente tiene unas articulaciones unos puntos de color rojo entonces los puntos de color rojo son como lo digo como puntos en los que el personaje se puede mover entonces miren estoy moviendo este punto acá le doy click y arrastro el mouse y se puede mover de un lado a otro si le doy click acá al cuerpo del personaje se va a mover o a los brazos si lo queremos mover así si le queremos mover una pierna si le queremos mover la rodilla entonces los puntos rojos hacen que las articulaciones del personaje se muevan y si queremos cambiar el personaje o la figura la queremos cambiar de posición le damos en el punto amarillo que tiene acá y lo podemos desplazar por nuestro y lo podemos desplazar por acá por nuestro espacio de trabajo bueno qué es lo que va a salir en nuestra animación en nuestra animación va a salir lo que esté dentro de este cuadro si ven que hay como unas rayitas que que hacen una especie como de rectángulo bueno este espacio que ven en cada blanco es lo que se va a ver dentro de la animación entonces si hay algo que está fuera de este cuadro no se va a ver en la animación y simplemente no va a aparecer entonces miren acá como el personaje está por fuera del cuadro no se va a ver entonces ustedes pueden tener algunos objetos que estén por fuera del cuadro y no van a aparecer cuando lo vayan a exportar o convertir en video bueno entonces básicamente si ustedes quieren hacer una animación una animación simple ustedes tienen un fotograma mueven el personaje un poco y añaden otro fotograma mueven el personaje nuevamente y añaden otro fotograma y añaden otro fotograma y así sucesivamente bueno esto fue hecho super corto y claro entonces acá si ven que da la sensación de movimiento entonces esa es básicamente la forma en la que se anima y bueno les voy a explicar las funciones las demás funciones bueno ya sabiendo cómo se añaden fotogramas y cómo mover el personaje les voy a explicar cómo cambiar cómo podemos cambiar de color a la figura digamos acá acá tenemos un espacio con varias con varias herramientas que nos van a servir para poder hacer la animación acá si ven que hay como una especie de panel como con unos colores podemos eso sirve para cambiar el color entonces le damos click y acá se abre esta cosa acá que dice color aquí nos dan varios colores que podemos elegir para ponerle a nuestro personaje como rojo amarillo verde el que nosotros queramos y le damos en aceptar y automáticamente el personaje la figura que tengamos seleccionada va a coger ese color otra manera para no tener que ir y darle click hasta el color podemos pichar la letra C con la letra C se abre automáticamente lo del color si queremos tener un color más específico para la figura que hayamos seleccionado nos vamos a esta parte que dice definir colores personalizados y aquí nos dan la acción de poder elegir nuestro propio color con una tonalidad más específica que queramos si queremos un color opaco si queremos un color rojo un amarillo aquí está de todo lo podemos poner más claro o más oscuro y aquí tienen para elegirlo digamos yo quiero este verde aguamarina este verde aguamarina que se ve como bonito entonces le damos en agregar los colores personalizadas y va a aparecer acá le damos en aceptar y ya tenemos a nuestro personaje de color verde bueno aguamarina bueno esto es para los colores si tenemos una figura y la queremos borrar ya no queremos esta figura no sé está muy fea no la queremos le damos en la X de acá que dice borrar figura y ya no está la figura si queremos crear una figura nueva o editar una figura le damos en este lápiz que hay acá y se nos va a abrir esto que dice constructor de figuras y aquí podemos esto construir nuestro propio personaje pero esto es un poco más complejo entonces se los voy a explicar en orden así que esto se los explico en un momento otra de las funciones básicas es esta es esta herramienta como de color verde que aparece acá que sirve para centrar la figura es decir para poner la figura que tengamos seleccionada en todo el centro del espacio de trabajo entonces tenemos este stickman seleccionado y lo ponemos en toda la mitad solamente haciendo clic en el coso verde en la herramienta verde la herramienta de acá que es como una flecha hacia dos direcciones esta flecha sirve para voltear la figura como si fuera un espejo la invierte totalmente miren acá le damos clic a esa herramienta y la figura se pone hacia el lado opuesto ahora vamos a subir un poquito la complejidad ya no queremos solamente un personaje sino que queremos tener otro personaje ¿cómo hacemos? pues tenemos que aprender algunas cosas que nos van a servir para hacer una animación más rápido y es sabernos los comandos básicos las combinaciones básicas como por ejemplo si yo quiero duplicar un personaje doy control D entonces con control D la figura que hayamos seleccionado se duplica y ahora tenemos una copia de la anterior entonces quiero otro personaje control D y así podemos crear más personajes otro comando que les va a servir demasiado para hacer una animación son los comandos control Z y control Y con el control Z podemos retroceder una acción y con el control Y podemos volver a la acción que habíamos retrocedido entonces digamos que que este personaje lo moví de esta manera y quedó todo feo y no lo queremos entonces como movimos el personaje de esta manera así y queremos ponerlo como estaba antes simplemente damos control Z y queda igual a como estaba antes entonces digamos que accidentalmente cambié este personaje a color rojo uy no entonces no lo quiero volver a poner del color en el que estaba y tener que buscar el color y uy no que precio entonces damos control Z y ya y queda y retrocedemos la acción y si yo digo no yo creo que el color rojo que tenía se quedó bien entonces le damos control Y y volvemos a la acción que habíamos retrocedido digamos que tenemos varias figuras tenemos una figura negra una figura naranja y una figura roja pero yo quiero pero yo quiero que la figura negra esté adelante que la figura de color naranja si ven que la negra está atrás de la naranja y adelante que la roja entonces le damos acá a esta a esta herramienta que dice traer al frente le damos acá y ahora el negro el stickman de color negro está al frente de las demás figuras y digamos bueno ahora quiero que el el stickman de color negro vaya hacia el fondo hacia la parte de atrás entonces le damos acá esta herramienta que dice llevar atrás y ya el personaje se queda detrás de todas las demás figuras que teníamos si queremos digamos tenemos el stickman de color negro adelante y queremos que se vaya un poco hacia atrás pero no tan atrás le damos control y espichamos el de irse hacia atrás y así no queda ni atrás del rojo ni adelante del naranja sino que queda en medio de ambos bueno a ver si traen retrocedo y entonces digamos tengo dos archivos voy a explicarles otra otra función digamos que tenemos este personaje acá en esta posición y que está como como si estuviera corriendo y yo quiero que este personaje esté esta figura esté exactamente en la misma posición pero en otro archivo pues lo que hay que hacer es vamos a esta parte a la a la parte de herramientas y vamos acá en el que en esta que aparece como un papelito y eso básicamente lo que va a hacer es copiar la figura le damos clic acá y apenas le damos clic ahí vemos que a la derecha aparece como una especie de carpeta de color amarillo y eso lo que va a hacer es pegar la figura que teníamos copiada también podemos hacer esto más rápidamente usando los comandos control c y control v con control c copiamos la figura y con control v la pegamos eso se puede usar eso se usa para para todos los programas es un comando básico también lo pueden usar en word también si quieren copiar algo y pegarlo así rápidamente hacen control c y control v y ahí les va a pegar la figura entonces tenemos esta figura en este archivo y la queremos pegar en otro archivo acá entonces como ya teníamos ya la tenemos copiada simplemente le damos control v y como ven aquí la figura se pegó en el otro archivo que queríamos bueno si queremos si tenemos ah bueno ya saben que como una animación es un conjunto de imágenes una traza de otra que ya le he dicho esa secuencia de imágenes tiene que ir a cierta velocidad para que se vea más lento o más rápido eso lo entendemos como número de fotogramas por segundo que es la cantidad de imágenes que van a transcurrir en un segundo como nuestro ojo el ojo humano percibe movimiento más o menos a partir de los 16 fotogramas por segundo entonces lo recomendable lo que yo les recomiendo personalmente es hacer animaciones por encima de los 16 fotogramas por segundo y eso va a hacer que se vea más fluido y menos robótico y bueno eso lo pueden arreglar acá en esa parte de acá que dice fotogramas por segundo como dije FPS yo normalmente cuando animaba en pivot animaba a 17,5 fotogramas por segundo y pues yo creo que es bastante bien para empezar animar a esa velocidad de fotogramas entonces aquí le pueden subir la velocidad o la pueden bajar lo mínimo es 6,7 fotogramas por segundo y lo máximo es 33,3 fotogramas por segundo si ustedes hacen una animación a a 33,3 fotogramas digo a 33,3 fotogramas por segundo pues lógicamente la animación les va se les va a mover muchísimo más rápido miren aquí eso se mueve demasiado rápido como ven se mueve rapidísimo porque le puse a 33,3 fotogramas por segundo y si le bajo la velocidad a 6,7 se va a ver mucho más lento pero no se va se va a ver como robótico no se va a ver bien la animación y el punto neutro el punto que yo considero que está bien bueno que yo me siento cómodo que yo me sentía cómodo animando es a 17,5 y se vería así se vería de esa manera esto quiere decir ah recuerde que el hecho de que subamos la velocidad de fotogramas por segundo no va a ser automáticamente que nuestra animación se vea más fluida y bien y ya está nosotros entre más velocidad de fotogramas por segundo tengamos más fotogramas tendremos que hacer para cumplir un segundo entonces eso va a requerir mucho más esfuerzo porque vamos a tener que agregar más fotogramas de lo normal entonces por eso yo me sentía cómodo animando con 17,5 fotogramas por segundo porque tenía que hacer fotogramas pero si hubiera si hubiera animado a 33,3 fotogramas por segundo hubiera tenido que hacer muchos más fotogramas muchos más movimientos para hacer solamente un segundo imagínense el trabajo que costaría hacer hacer 5 segundos de animación si un segundo son 33 fotogramas entonces 5 segundos serían bueno 33 por 5 bueno no voy a hacer la multiplicación en este momento porque no tengo una calculadora y me salió mal pero sería un número muy grande de fotogramas entonces sería muy difícil y requeriría mucho tiempo pero si ustedes lo quieren hacer así es cosa de cada uno yo por ejemplo en Adobe Animate estoy animando a a 24 fotogramas por segundo aquí donde dice archivo pueden esto cargar un fondo y esta opción nos va a permitir introducir una imagen a la animación y para que quede fondo entonces le damos acá en esta imagen que yo quiero que esté y automáticamente se pone como el fondo y si queremos devolver al fondo blanco le damos en esta parte en la que nos da las opciones de devolver a los fondos de volver a los fondos que hayamos cargado entonces tenemos el fondo blanco que viene predeterminado en el programa y tenemos el fondo que metimos a la animación y así podemos meter más fondos que nosotros tengamos como este de acá lo mismo pasa con con este de acá que dice cargar figura con cargar figura nosotros pivot animator viene con unas figuras de pivot predeterminadas también y las podemos meter a la animación ¿cuáles son estas figuras? son figuras bastante básicas que podemos animar como lo serían un reloj un vaquero un stickman más flaco un elefante un caballo una escalera de mano un stickman otro stickman otro stickman y otro stickman entonces ahí vienen figuras que vienen con el programa y las podemos meter en la animación entonces digamos que yo quiero meter un elefante en la animación entonces aquí está el elefante que ya viene con pivot y tenemos acá el elefante y podemos moverlo le podemos mover la trompa le podemos mover la oreja la cola las patas la cabeza todo podemos mover a nuestro personaje con cada uno de los puntos que tiene en el cuerpo y pues podemos animarlo tranquilamente bueno aquí el lápiz de acá es para crear figuras que viendo el tiempo que nos queda de clase creo que me va a tocar explicar más sobre pivot en la siguiente clase porque la verdad yo pensé que esto le iba a terminar esa clase pero estoy viendo que hay demasiada información en un solo programa y si yo quiero que ustedes entiendan muy bien este programa y que puedan animar tranquilamente en pivot voy a tener que explicarles la otra clase y lo demás porque necesito sacar un espacio para las preguntas entonces si ustedes tienen preguntas en este momento ya casi les voy a dejar el espacio para que vean sus preguntas pero esperen un momento entonces ¿qué decir? bueno entonces en la siguiente clase les voy a explicar sobre sobre cómo crear figuras sobre cómo hacer los fondos y vamos a ir aprendiendo más cosas sobre sobre el programa porque la verdad esta clase se me pasó volando ah miren entonces si quieren ver alguna de las animaciones que yo he hecho digamos para que vean lo que uno puede llegar a hacer en pivot digamos podemos hacer correr un personaje como este que tengo acá es un stickman corriendo eso lo pueden hacer ustedes en pivot pivot es un programa básico pero al mismo tiempo eso lo limita un poco entonces si ustedes digamos quieren ver alguna si han visto alguna animación de algún programa de televisión obviamente no van a ser en este programa este programa es a mi parecer a mi opinión es para principiantes entonces digamos aquí tienen otras otra animación como esta y bueno creo que creo que lo demás ya que es mucha información lo demás lo voy a explicar en la siguiente clase respecto a lo que expliqué hoy pueden pueden hacer sus preguntas entonces porque la verdad creo que ya tengo que dar espacio para las preguntas entonces una pregunta eso implica dibujar con el mouse no pivot animator pivot animator no es es un programa de figuras entonces no son dibujos como tal sino que son como le explico como segmentos ¿si bien? entonces esto de acá no está no está dibujado como tal sino que es un conjunto de figuras unidas entonces si nosotros queremos hacer la animación no va a ser como en otros programas que tenemos que hacer un fotograma dibujamos hacemos otro fotograma y dibujamos y así sucesivamente no aquí tenemos el personaje lo movemos lo añadimos fotograma y lo volvemos a mover entonces no vamos a tener que dibujar con el mouse ah bueno gracias bueno ¿qué otras preguntas ¿qué otras preguntas tienen? yo es que mira que iba a descargarlo pero ¿si? iba a descargarlo pero Google como que dice que tiene como un virus y cancelará la esta no deja que que se descargue la verdad la verdad yo digamos yo que lo he descargado varias veces y y otras personas lo han descargado puede que salga puede que salga eso pero yo la yo la verdad les digo que no tiene virus sin embargo por por seguridad o por cualquier cosa ya que yo no soy esto yo no tengo la verdad absoluta les puedo decir que si quieren estar seguros pueden pueden usar un antivirus o pues consultar con sus padres pero yo yo les yo les aseguro que yo llevo animando en Pivot desde que tenía 12 años y tengo 17 y nunca he tenido problemas de virus respecto a Pivot entonces no se preocupen de que les vaya a pasar algo a su computador o algo así grave porque realmente no les va a pasar porque yo he probado Pivot muchas veces y no he tenido problemas de virus al descargarlo y bueno eso pues eso lo digo yo entonces así lo descargué yo y no tuve no tuve problemas con eso bueno Philip Errada puedes hablar puedes hacer tu pregunta ese programa tiene sistema de huesos bueno pues se podría decir que es una especie de sistema de huesos algo algo similar ya que es como una combinación entre es un programa de animación 2D pero funciona un poco similar a como vendría a ser la funcionalidad de un programa de animación entonces ella que se mueve casi que por huesos por segmentos entonces no tenemos que andar dibujando el mismo personaje sino que ya lo tenemos y lo podemos mover así entonces si se podría decir que es como por huesos entonces digamos les voy a explicar con otra figura que tenga por acá como con este reloj ven acá que este reloj es como si fuera una imagen la cual nosotros podemos mover como algo así como si fueran huesos entonces las manecillas del reloj las podemos mover como si fueran huesos y no tenemos que ir dibujándolas fotogramando fotograma ok entonces creo que respondí tu pregunta ahora no sé bueno aquí otras preguntas tienen bueno también les digo que si quieren esto vayan vayan probando el programa sé que me faltaron algunas cosas por explicar pero la siguiente clase les voy a terminar de explicar todo porque sigo haciendo mucha información por ejemplo no les he explicado cómo crear figuras para uno mismo cómo añadir sprites todo eso lo voy a explicar en la siguiente clase pero ustedes pueden ir cacharreando el programa o sea cacharreando es como sí como mirando el programa pueden ir lo descargan lo usan intentando ir haciendo pruebas con el programa sí sí exactamente pueden ir probando el programa y aplicando lo que les expliqué como y ustedes hacen una animación y si quieren en la siguiente clase la pueden mostrar pueden mostrar lo que hicieron y si tienen preguntas y todo eso en la siguiente clase yo también la responderé y les explicaré en qué otras funciones tiene el programa bueno ahora les voy a explicar antes de que se quede la clase que ya quedan siete minutos les voy a decir otra cosa sobre lo que vamos a trabajar en este taller y es que después de explicar sobre este programa de Pivot Animator lógicamente también les voy a explicar sobre un programa un poco más complejo por si ustedes estarían interesados en en aprender algo más complejo y pues que será será más complicado usar el otro programa pero dará mejores resultados entonces en otras clases más adelante les voy a explicar sobre un programa llamado Adobe Animate que es el otro que manejo y también les explicaré no solamente la forma las funcionalidades de los programas sino también conceptos técnicos para hacer una buena animación como algo que se conoce como los doce principios de la animación que nos explicaré también cada principio para que ustedes puedan hacer animaciones fluidas y animaciones de buena calidad les voy a mostrar algo más de alguna animación que yo he hecho a ver esto por ejemplo para que vean un poco de lo que yo he hecho en vivo esta animación de ocasión que es como statement ustedes digamos al al comenzar a animar posiblemente noten que no se van a ver las animaciones tan fluidas o no van a entender cómo hacer algunas cosas pero ya saben que durante estas clases yo se los voy explicando todo lo que ustedes me pregunten y dentro de lo que yo sepa entre mis conocimientos yo se los voy a explicar entonces digamos sobre esta animación que les estoy mostrando en pantalla si quieren aprender cómo hacer eso en las siguientes clases también les explicaré y no se preocupen que o sea esto de la animación no es algo que que uno intente dos o tres veces y ya está listo no eso requiere requiere tiempo y requiere dedicación para hacer algo digamos algo cada vez mejor y ustedes van a ir mejorando con el tiempo si practican y si están constantes con eso y bueno eso es básicamente lo que les quería decir si tienen las últimas preguntas antes de que se acabe la clase me las pueden hacer y el grupo creo que ya están en el grupo ese de el grupo de Skype si están en el grupo ¿verdad? en el grupo de Skype sí bueno entonces bueno el grupo de Skype no entonces busco el link y se los mando para que entre al grupo hay como 15 personas en el grupo creo ok entonces les voy a mostrar el link para que se unan al grupo para los que me están esperando bien esperen que que lo estoy buscando por acá y ya se los mando oh espera esto ahí esperen que se me se me trae el computador esperen un momento es que me confundí con el programa ya 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 se lo mando ahí está entonces con ese link se pueden unir al grupo de Skype y por ahí yo ocasionalmente voy a estar mandando cosas y por ahí se van a mandar el link de la de la clase para que vayan a entrar en próximas reuniones y bueno y si quieren ver más animaciones mías ya les dejé el nombre de mi canal se llama alguna alguna petición para algo que quisieran ver en las próximas clases no sé yo veo que ahí está levantando la mano yo no sé eh Filip quieres decir algo más o es que creo que tenía la mano levantada desde antes entonces no sé si es que la tenía ay ya es que la había dejado levantada ok entonces para la siguiente clase si ustedes pueden eh hacen algo en pivot y lo comparten si quieren para para ver cómo les va con eso vale vale ok eh ah una pregunta paula eh dime sí paula puedes puedes hacerme la pregunta a ver a ver yo he contado así que realmente ya lo haya dicho pero cómo agrande la pantalla en la imagen bueno eso es algo que también iba a explicar en la siguiente clase pero pero bueno ya lo voy a explicar eh así rápidamente eh resulta que eh pivot como tal no tiene la la opción ahí estoy compartiendo pantalla bueno les explico rápidamente pivot no tiene la opción de de acercar o alejar la pantalla lo que yo hago en mis animaciones por ejemplo que parece que el personaje se acercara a la pantalla o que se alejara es realmente que yo lo yo agrando al personaje es decir yo no acerco la cámara sino que agrando al personaje y eso da la sensación de que estuviera más cerca o más lejos entonces eh en la siguiente en la siguiente clase les digo cómo 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 hacer para agrandar un personaje para volverlo chiquito y para hacer fondos y todo eso ok entonces no se preocupen que yo les voy a resolver esas dudas y y nada pues creo que eso sería todo entonces eh que tengan una feliz tarde y mucha suerte con ese programa ok hasta luego profe hasta luego chao chao